Dependiendo desde su conocimiento, era evidente que no había una acusación con la legislación que se hacía ayer, se terminaría la vista con una resolución de su señoría. Pero no fue así y se abrió el juicio. Entonces, comprobamos que el juicio se había abierto con una acusación de más de diez años, desbordando la competencia del jugador penal. A la vista de este callate que encontramos ayer estudiando la causa, es verdad que lamentamos no habernos dado cuenta antes, pero tampoco se dio cuenta el juez de instrucción. Se dio cuenta el fiscal que dijo que se abriera el juicio para la audiencia, pero luego en cuestiones previas no planteó la competencia del audiente. Tampoco, un poco que por el trabajo que tenemos todos, la señoría cayó en ese detalle. Entonces, me pareció que, conforme establece el artículo 44.1.c, deber de lealtad, nada más que supe que ocurría eso, entendí que debía ponerlo en conocimiento del juzgado, solicitar la suspensión, la declaración de nulidad. Si entendemos que no hace falta que regrese completamente a la instrucción, bastaría con la nulidad de todo lo que se ha actuado por parte del jugador penal y la remisión de la causa a la audiencia provincial para que, tras su reparto, por la sección que corresponda, se proceda a la tramitación de la vista. Entendiendo que, si no fuera así, se produciría, por una parte, que un juez conoce a sabiendas de su parte de competencia un asunto y, por otra parte, una vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley de mi mandante, que es un derecho que integra el derecho al juicio debido del artículo 24 de la Constitución. Y eso es lo que hemos hecho. Vuelvo a reiterar que nos hubiera gustado advertir este detalle antes. He explicado por qué no lo advertimos antes y, en cualquier caso, reiteramos y tenemos copias. Si es que no le ha dejado las partes, tenemos una copia para cada una de las partes. El tratado no ha sido conferido formalmente. Así que, por favor, trae usted copia para el Ministerio Fiscal y para la Constitución Popular. Señor Letrado. ¿Puedo ver el escrito? ¿Disculpe? Si puedo ver el escrito. Ah, perdón. Mire, por favor. ¿No importaría si viene el escenario? ¿No? ¿No? Esta parte considera que, bueno, si la incompetencia del juzgado deviene como consecuencia de la solicitud de pena que formula la asociación particular previamente a resolver esta cuestión, creo que todavía sin resolver la cuestión previa por esta parte formulada, en el sentido de que no era legítima la acusación popular y que realmente no existe escrito de acusación, por lo cual, si se... Señor Presidente, al comienzo de la sesión de juicio oral, esta juzgadora ya se manifestó al respecto y señaló que dicha cuestión previa sería resuelta en sentencia. Luego, entonces, no ha lugar a reproducir esta contestación. Yo le he portado el ciudadano traslado para que se manifieste acerca de las alegaciones formuladas sobre la defensa en este acto y que han sido presentadas por escrito de fecha 17 de noviembre, esta no quedó 8. Señor Presidente, por favor, no vuelva a reiterar lo que ya ha sido resuelto. Yo no he estimado ni he desestimado las cuestiones previas. Únicamente hice alusión a que se resolverían en sentencia. Señor Presidente, por favor, sínese a eso porque para eso es por lo que se le ha dado a otro lado. Bueno, es una cuestión sobrevenida que esta parte considera que... Pero no sobrevenida, es lo que ya está resuelto. Bueno, en cualquier caso, entonces, esta parte saliera también a la petición formulada por el compañero. Con la venida, su señoría, siendo la cuestión de competencia objetiva, pues entendemos que si concurren las circunstancias a 14-3, se debe estimar la cuestión planteada por el compañero. ¿Míster fiscal? A ver, señoría, efectivamente, si siendo la pena solicitada por la acusación popular de 10 años de inhabilitación, ¿ese juzgado no sería competente para conocer del presente procedimiento? ¿Acusación popular? Sí, bueno, en este día, al ser una cuestión previa de la que nosotros desconocíamos, no hemos podido estudiarlo con profundidad, sí que entendemos que si es debido simplemente a lo que la pena solicita esta parte de efectivamente 10 años, podríamos, en conclusiones, antes de pasar a definitivas, hacer una modificación de la pena solicitada dentro de esos 9 años de inhabilitación, de los 9 a 12, que es lo que se establece sin que haya agravantes y que sea y que se conserve la competencia de los juzgados del penal, siempre que no sea en relación a las penas en abstracto y podamos solicitar esa pena de 9 años y que se continúe con la competencia de los juzgados del penal. Todo ello sin perjuicio de que no hemos podido estudiar otros supuestos y otros casos de juzgados del penal que hayan conocido de los delitos de prevaricación con esa pena menor de 10. Bien, pues a ver, en relación a la cuestión planteada, si bien es cierto que el artículo 404 del Código Penal señala la pena de inhabilitación especial en un tramo de 9 a 10 años, asimismo, el artículo 114, en su apartado tercero de la ley de un incidente criminal, señala que la competencia está a 10 años en el problema. Ahora bien, el artículo 778 hace un distinto en su apartado quinto, en el que habla de que cuando todas las acusaciones pueden calificarse los hechos con una pena superior a los 10 años, el encuadro penal debía o debe de apartarse del procedimiento. Si bien, en el segundo párrafo de dicho apartado señala que si hubiese diferencias en las acusaciones, en las calificaciones, el encuadro penal continuaría con el procedimiento, pero con un límite que establece la ley de escalofriación para formular. En este caso, asimismo, se solicita, toda vez que se ha solicitado por la parte de la acusación popular, modificar su calificación encuentra acogimiento en nuestro procedimiento penal, toda vez que en fase de conclusiones se le permite a una de las partes modificar sus conclusiones y con ello la calificación del delito, siempre y cuando no sea superior a la que se permite. La pena no sea más grabada y en este caso no sería grabada, sino de nueve años. Entonces entiende esta juzgadora que ajustándonos a esa nueva calificación que solicitaría, no en este momento, sino en el momento de las conclusiones, esta juzgadora continúa con competencias para llevar a cabo el procedimiento de la ley. Con la bien, señoría, para dejar constancia de que desde este momento entendemos que está conociendo un juez que no es el predeterminado por la ley, que por tanto esta parte adoptará las opciones que legalmente se ve obligado a utilizar, nada más que termine esta sesión, en los próximos días. No nos deja otra alternativa, su señoría. Un acto cometido por una autoridad pública a sabiendas de su falta de competencia tiene una calificación que esta parte no va a dudar en poner el conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andrés. Y queremos hacer por lealtad la advertencia para no llegar a ese extremo. Pero nos parece tan obvio que la competencia la fija el escrito de conclusiones provisionales. Y eso es lo que determina el auto de apertura del juicio oral. Queremos ser leales, señoría. No queremos sorprender a nadie. A partir de este momento, si continúa este juicio, esta parte tiene la convicción desde la más pura lealtad y honra de profesor de que estaría usted, señoría, con todos los respetos, conociendo este juicio a sabiendas de su falta de competencia. Esa modificación no determina la competencia del juez que conoce y falla. Esa modificación será en definitiva, pero la que determina el juez que tiene competencia para conocer y fallar es la conclusión provisional, que es la que determina el auto de apertura del juicio oral. Pidió 12 años. El juez que abrió por 12 años. Señoría, usted ha de desbordar su competencia, como ha dicho el Ministerio Fiscal. Si continúa contra el criterio del Ministerio Fiscal, señoría, nos sitúa en una posición que le aseguramos que es muy desagradable para este detrás. Nada más, señoría. Hola, señoría. A la vista de las manifestaciones vertidas por parte de la defensa de Pedro San Ginés, así como de lo expuesto por la acusación popular y de la resolución adotada por parte de su señoría, este Ministerio Público interesa un breve receso a los efectos de, también, a la vista de lo manifestado por la defensa, poder fijar su posición profesional en atención a los principios que han de guiar la actuación de este Ministerio Público. ¿Y en posse acuerdo del receso? Bueno, por cierto. A la vista de la nulidad de actuaciones planteadas por el letrado a la defensa, al entender que se conculca el artículo 240 de la ley orgánica del Poder Judicial, asiste la razón al letrado a la defensa, al entender que el letrado a la defensa es el que determina la pena imponar, entendiendo que, toda vez que la pena supera los diez años que deben de calificarse para la competencia del juzgado penal, entiende esta juzgadora que sí, con independencia de lo manifestado por la acusación popular, que sí falta competencia, existe falta de competencia en este juzgado para llevar a cabo el acto de juicio oral, con lo cual se decreta la nulidad de actuaciones desde fecha 31 de julio de 2019, en el que el juzgado de lo penal tuvo entrada en este juzgado de lo penal la querella presentada que devenía del juzgado de instrucción. Esta juzgadora se adhace de competencia para decretar la nulidad del juzgado del auto de apertura de juicio oral en el que se fijó la acusación popular con un tiempo de doce años y, asimismo, se enviará la acusación al juzgado del penal, apareciendo dicha competencia para decretar esa nulidad que no le corresponde a esta juzgadora, manifestarse a esta de la misma, si es competencia de este juzgado declarada nulidad en aspecto de la fecha 31 de julio, hasta la fecha 32 de julio de 2019 en el que tuvo entrada en este juzgado. Se decreta la suspensión de la presente vista y la remisión de las actuaciones a la audiencia provincial del juicio oral. Se da por terminado, juicio.